... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... Medina del Campo reduce su deuda casi al 50%. Ha reducido su deuda a niveles históricos, según la Concejalía de Hacienda. Así, cada ciudadano medienense paga 248 euros de deuda frente a los 451 del año 2012, cuando la socialista Teresa López accedió a la Alcalía del Ayuntamiento por primera vez. En este sentido, la deuda del Ayuntamiento en el año 2012 era de 13.575.000 euros, frente a los 5.160.000 del 2016, lo que supone una reducción de cerca de un 50%. La primera reducción de la deuda que se realizó durante el año 2012, el primer año del mandato de la socialista Teresa López, donde la deuda pasó a 8.918.000 euros. En lo que se refiere a los presupuestos eficientes y contrataciones transparentes, la Concejalía de Hacienda además añade que, además de la reducción de la deuda, el Ayuntamiento ha seguido una política económica de austeridad y control del gasto, sin incremento de cargas fiscales al contribuyente. Se aplicó una bajada del coeficiente multiplicador municipal en el impuesto sobre bienes inmuebles y se llevó a cabo una regularización catastral en prevención de posibles fraudes. Siempre pensando en las personas, según la Concejalía, cómo demuestran las cifras del gasto que el presupuesto municipal destina a partidas como acción social con más de 800.000 euros para ayudas a personas necesitadas. Juventud con cerca de 100.000 euros para las políticas de los más jóvenes o educación y cultura, con más de un millón de euros en el presupuesto. Por otra parte, se ha iniciado un plan de transparencia municipal, de manera que todos los grupos políticos municipales puedan asistir a las mesas de contratación que se han realizado con el objetivo de darles a conocer que en la gestión municipal son plenamente transparentes, según el Grupo Socialista. Así lo manifiesta el Concejal de Hacienda, Jesús Hernando. En el año 2016, el Ayuntamiento de Medina del Campo ha efectuado un total de 21 mesas de contratación para obras, servicios y suministros. Y además en la economía también se nota en Medina del Campo, pero en referencia al sector comercial. De hecho, esta mañana se ha presentado una nueva campaña, Medina Shopping. La página web como tal es un centro comercial online de Medina del Campo en su conjunto. Y esa es la importancia del proyecto, que plantea una imagen exterior de Medina del Campo como un espacio atractivo para las compras, que tiene una serie de comercios y servicios que pueden ser interesantes no solo para la población local y comarcal, que son los usuarios habituales físicamente de la oferta que tenemos en Medina del Campo tradicionalmente, sino que también de una forma online pueden dar servicios atractivos. De hecho, hay ejemplos como puede ser la venta a través de tiendas de vinos de la zona, que no solo se realiza directamente cuando una persona pasa por aquí y se quiere llevar un recuerdo de un producto típico de Medina y de la comarca, sino que también además tiene la posibilidad de estar en contacto durante todo el año con esa tienda para que en determinados momentos del año poder adquirir ese vino o ese recuerdo durante el año. La plataforma como tal, además, en el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo, plantea, como habéis visto, las imágenes de promoción de Medina como ciudad del mueble, como espacio de la ruta del vino de rueda, como espacio para la atracción de inversiones externas, es decir, es una herramienta más de publicidad y de promoción de todas las estrategias de desarrollo que se plantean desde Medina del Campo. El próximo domingo, día 25, llega el primer concierto benéfico a favor de la cura para el Hunters. Será con motivo del 30 aniversario de la agrupación musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz de Medina del Campo. En la sala de prensa del rectorado de la Universidad de Valladolid, en el Palacio de Santa Cruz, se presentó este martes el libro sobre Simón Ruiz y el mundo de los negocios en la Europa de los siglos XVI y XVII, que recoge las ponencias del Congreso Internacional del mismo título que se celebró en junio de 2016 en la Fundación Museo de las Serias de Medina del Campo. Este libro, cuya edición ha sido dirigida por el profesor Hilario Casado Alonso, es el tercero de la serie Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid, recoge los estudios presentados por profesores de las universidades de Toulouse, Leipiz, Milán, Lisboa o Porto, Madrid, Sevilla y Valladolid. Ha sido editado por la Cátedra con el respaldo de Ediciones Universidad de Valladolid, Banco Santander y la Fundación Museo de las Ferias. En el acto han intervenido el rector de la Universidad, Daniel Miguel San José, la presidenta de la Fundación Museo de las Ferias y alcaldesa de Medina, Teresa López y el director de la Cátedra Simón Ruiz, Hilario Casado. El césped del recinto polideportivo del Pablo Cáceres de Medina del Campo volverá a convertirse en recinto de conciertos para el mes de julio. Y es que esta misma semana pasada, la organización del evento Fase Rueda ya ha confirmado los artistas que pasarán por Medina y que harán bailar a cientos de jóvenes, como en ediciones anteriores durante tres noches del Festival Fase Rueda. Si Doni, León Benavente, Viva Suecia y Tuya son los nuevos confirmados. Se suman La Pegatina, Quique González, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Secon, El Kanka, The New Raymond and Monroe, Siloe, Kitay, Rural Zombies, Julieta 21, Kyuf, Paul y Bravo Fisher. Y ahora que se han desvelado la totalidad de los grupos musicales, ha subido también el precio de las entradas. La semana pasada no llegaba el abono a los 23 euros. Y hoy cuestan un poquito más. El abono general, incluyendo el camping, son 25 euros y medio. Según la organización, a medida que vayan pasando los días y se acerque el concierto, el precio de las entradas irá subiendo. En Padel, cinco jugadores medinenses representan a la Escuela Municipal de Padel en el Máster del Circuito de Menores de Padel 10. Este fin de semana se ha disputado el Máster del Circuito de Menores. Desde noviembre llevan disputando varias pruebas que puntúan para poder jugar el Máster final, en el que juegan las ocho mejores parejas del circuito. En la categoría infantil se clasificaron para jugar el Máster Iván Zancajo, Alejandro García y Miguel Buitrago. En categoría cadete, Marcos Rodríguez y Lucía Buitrago. Enhorabuena a los chicos por los resultados. Hoy se ha celebrado en Medina del Campo por primera vez y esta mañana el Día Internacional del Yoga. Tanto es así que el Centro de Personas Mayores, que ha sido el organizador de este evento, lo ha vivido así esta mañana en plena Plaza Mayor. Patatas Meléndez, pasión por la calidad. Patrocina este espacio. Tras el desprendimiento parcial de la cornisa de la Torre de la Iglesia de San Pedro de Alaejos, que tuvo lugar entre el lunes y el martes, de nuevo se siguen produciendo poco a poco nuevos desprendimientos y sobre todo se acentúan con el mal tiempo que estamos teniendo en los últimos días y en las últimas horas. Ante los cuales el ayuntamiento que preside el socialista Carlos Mangas ha optado como medida inmediata y cautelar el vallado de la zona afectada para que los numerosos transeúntes que frecuentan la céntrica zona en la que se encuentra el inmueble sacro, la Plaza Mayor, no sufra ningún percance. El regidor Mangas aseguró que ya están realizando las gestiones oportunas para que el arzobispado intervenga en la torre para evitar males mayores. Y allí también la Gerencia Regional de Salud valora positivamente la opción de cesión por parte del Ayuntamiento de Alaejos de un edificio que sirva para la ubicación de nuevas dependencias asistenciales que sustituyan al actual centro de salud que da servicio a esta zona básica vaiseletana. Así se lo ha expresado el gerente regional de salud, Rafael López Iglesias, a una delegación de alcaldes con los que ha mantenido una reunión en la que el regidor alaejano Carlos Mangas ha trasladado esta posible cesión de un inmueble de usos múltiples en el que ubica el centro de salud. De hecho la previsión es que en días próximos personal técnico del SACIL y el gerente del área de salud de Valladolid, José María Pino, se trasladen a Alaejos para confirmar la viabilidad arquitectónica y técnica de la opción planteada y las reformas necesarias a cometer para ello. El edificio propuesto y prácticamente sin actividad actualmente cuenta con dos plantas, baja y primer piso, siendo en este último donde pudieran ubicarse las consultas externas sin una excesiva necesidad de intervención en las dependencias. En el caso de la planta baja, que albergaría el punto de atención continuada y otros servicios asistenciales y generales del centro, las previsiones sí que apuntan a la necesidad de un proyecto de reforma y acondicionamiento más ambicioso. La reunión también ha servido para analizar aspectos asistenciales más concretos referidos a la frecuentación de consultas, especialmente de pediatría, y en ella también han estado presentes los alcaldes de Castronuño, Enrique Seohane, Torrecía de la Orden, Pedro Alberto Paredes y Villafranca de Duero, José Antonio Seco, además de los directores generales de Infraestructuras y Tecnologías de Información, Susana García y de Asistencia Sanitaria, José Jolín Garijo. En la sesión de control de este viernes en el Pleno de la Diputación, Pilar Vicente, la portavoz de Ciudadanos, preguntará al presidente de la institución provincial, Jesús Julio Canero, cuándo va a retirar a Alfonso Centeno de sus cargos para cumplir así con lo firmado con Ciudadanos. La representante de la formación naranja ha recordado que Jesús Julio, junto a Ramiro Ruiz Medrano, firmó un compromiso por la regeneración democrática el 22 de junio de 2015, dirigido a luchar contra la corrupción política. Según ha indicado Vicente, el punto primero de lo firmado supone separar de manera inmediata cualquier cargo público de partido imputado por corrupción política, un hecho que afecta al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno. Vicente ha incidido también en la importancia de la sesión de control que se implantó gracias a Ciudadanos, en la que aún ningún grupo de la oposición ha participado. La portavoz de la formación naranja ha reiterado que la sesión de control ofrece la posibilidad de pedir explicaciones y rendición de cuentas al presidente en temas de relevancia para la provincia, como es la lucha contra la corrupción. La ausencia de lluvias está causando estragos en el sector primario de la provincia y para paliar las consecuencias de las escasas precipitaciones en el campo, el Partido Popular también va a solicitar al Gobierno en el próximo Pleno de la Diputación, que se celebrará este viernes, la ampliación de medidas urgentes en aras de ayudar a los afectados. Situación catastrófica, campos arrasados, secos, polvo, este es el panorama que sufren los agricultores de la zona sur de la provincia después de vivir uno de los peores años. En los cereales, las pérdidas se encuentran en torno al 60% de todo lo sembrado. Respecto a otros cultivos como la patata, la remolacha y la vid, las plantas están sufriendo mucho. Desde la Alianza Upacoag reclaman más sensibilidad por parte del Gobierno y de la Junta para poner en marcha ayudas que no cercenen el futuro del campo y de los jóvenes que han decidido apostar por el sector. El secano es lo más afectado, con unos niveles de producción bajísimos en toda la provincia, por lo que las pérdidas se estiman en torno a los 130 millones de euros. En el conjunto de Castilla y León, la cifra escalaría hasta los 1.500 millones. En términos productivos, la cebada tendría una producción máxima en la zona de 390 kilos, el cultivo de avena no superaría los 370 y el centeno los 360. Cifras irrisorias, teniendo en cuenta que la media de los últimos cinco años en la zona sur de la provincia en los cultivos de trigo y cebada rondaría los 2.500 kilos. El Partido Socialista, por su parte, también reclamará a la institución provincial que exija un aumento de las frecuencias de la recogida selectiva de papel y cartón y que se sustituyan los contenedores deteriorados, en algunos casos su estado es de auténtica vergüenza, según el Partido Socialista. Y también en ese debate de la Diputación, con motivo del Día del Orgullo Gay, el próximo 28 de junio, Izquierda Unida y Toma la Palabra van a solicitar a la Diputación que se comprometa a celebrar ese día, no solo en la sede de la institución, sino también en los distintos pueblos, organizando actos y coordinándolos en los ayuntamientos. Considera que a la homosexualidad en el medio rural aún le falta mucho para ser normalizada y sigue siendo una lacra. En este sentido, y con la intención de combatir la homofobia, solicitarán en el Pleno que se aumente la partida presupuestaria a fin de extender las iniciativas a los entornos rurales, especialmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes, y con especial atención a las mujeres lesbianas. Una exposición sobre pastores y transhumancia en las tierras de Medina del Campo va a llegar este fin de semana, 24 y 25 de junio, al Centro de Ocio y Servicios de Villaverde de Medina. La inauguración será el sábado a las 8 y media de la tarde. El domingo permanecerá abierta de 9 a 2 y de 7 a 9. La organiza la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo y la Asociación Cultural Roma-Guitardo, colaborando la Man Comunidad, el Ayuntamiento de Villaverde, Arte, Cultura, Castilla y León, Ruta del Vino de Rueda, Los Quesos de Juan y Fotografía José Luis Misis. Además, también dentro de las actividades del fin de semana, destacar el homenaje a la coral Voces Amigas dentro de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Será en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica el próximo martes 27 de junio a las 9 de la noche, coordinada esa actividad por Mariano García Pásaro, Alfonso Hernández y José María Lara. Un año más, San Juan llega a Fresno el Viejo. La celebración del solsticio de verano y de las hogueras esperan a los vecinos y visitantes. La festividad dará comienzo el viernes 23 con las hogueras, acompañadas de los tradicionales bollos y limonadas. También después, el sábado, tendrán por la mañana la Santa Misa en honor a San Juan, antes sala el Toro del Cajón, que tendrá lugar la comida en la vega a las 3 de la tarde con un arroz a la fresnera, acompañado de pan refresco o cerveza y postre. Todo aquel que así lo haya querido podrá participar con el ticket adquirido previamente y los fondos irán destinados a la Asociación Taurina del Ruedo de Fresno, una asociación que está colaborando en la organización del evento. El punto álgido será el Toro del Cajón de las 8 de la tarde, es el momento más esperado del fin de semana. Y también llegan este fin de semana las fiestas en honor a San Pelayo en Salvador de Zapardiel. Las fiestas comienzan el sábado 24, las 5 y media de la tarde, con hinchables y juegos para todos los niños. A las 11 y media el sábado, por la noche, La Verbena. Altas horas de la mañana, C encerrada por el pueblo. El domingo 25, a las 5 y media de la tarde, Juegos Autóctonos. A las 11 y media de nuevo, Orquesta. Y de nuevo, otra C encerrada, altas horas de la mañana. El lunes 26, a las 12, Pasa Calles. A la 1, la misa en honor a San Pelayo. A la 1 y media, La Procesión. Y a las 2 menos cuarto, Los Bailes de Jotas a la Puerta de la Iglesia. A las 2, Vino Español. Y a las 9 y media de la noche, Flamenco con Moisés de la Alhambra y Julio Baeza. Y también Lomo Viejo empieza su mes cultural. Será en el mes de julio, desde el domingo 11 de junio. Ya tienen actividades con el concierto de órgano de Marce García. Llevan con actividades allí, por lo tanto, ya como preludio. Pero será el día 2 de julio, cuando comience realmente su semana cultural. Será con un recital poético. El día 8 de julio, hinchables para los más pequeños y fiesta de la espuma. Además, el día 10, miércoles 12 y viernes 14, habrá un encampamento urbano para los más pequeños. El 14, además, una charla precisamente sobre la transhumancia a cargo de Luis Gil, encargado de esa exposición itinerante y presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias. El viernes se inaugura la exposición, que se podrá ver en la antigua Casa del Médico hasta el día 16 de julio. El día 16, para rematar, una comida de hermandad. El viernes 21 de julio, una actividad organizada por el presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, Alfonso Hernández, y rematan ahora sí la semana con el 29 de julio y una cena del segador. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa, comprobando los titulares y noticias que hablan hoy en los medios digitales sobre Medina del Campo y su comarca. Y como siempre, el repaso lo comenzamos con la voz de Medina. Obviamente, es el medio de comunicación que más trae titulares en este miércoles. Empezamos con la voz de Medina. La Seca, buena representación de la revuelta a cargo de teatro desastre en la muestra de teatro aficionado. Medina del Campo, el Pleno de las Cortes, dirimirá la proposición o de ley sobre mejoras pediátricas en el centro de salud. Las renovaciones de los abonos de la piscina podrán realizarse en las instalaciones de la piscina cubierta. Olmedo recuperado, la cruz parroquial de San Pedro, en la procesión del corpus. A la Ejos, la Torre de San Pedro, sufren dos días en dos desprendimientos. El libro Simón Ruiz y el mundo de los negocios en la Europa de los siglos XVI y XVII se presenta en Valladolid. Y otro medio de comunicación que hoy también titula Noticias Castilla y León. Medina reduce su deuda un 50%. Hace más de 20 años, arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño, Petromás. Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios. Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten. Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año. Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad. Desde 2012 analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo. Reducir nuestro impacto medioambiental, aumentar nuestra eficacia y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo. El entorno lo es todo para nosotros, fuera y dentro. Creando una política de conciliación de vida laboral y personal, fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León. Y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente. Gracias a las personas que confían en nosotros, Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos. Juntos, somos más. Más calefacción. Más agrícola. Más automoción. Petromás. Energía positiva. Ayer, tormentas que se ampliaban en toda la zona sur de la provincia de Valladolid, dejaban tormentas importantes. Por ejemplo, reseñar el caso de Iscar, donde varias calles de este municipio vaisoletano se inundaron ayer por la tarde, debido a que en muy poco tiempo cayó demasiada agua y, obviamente, los humideros no daban para más. En Medina del Campo pasó de largo, en Olmedo también llovió algo, en Abada del Rey, pero ya fueron tormentas más livianas. En lo que se refiere al resto de la semana, a partir de ahora más tranquilidad, según la Agencia Estatal de Meteorología, aunque si bien de cara a las noches mantendremos los cielos cubiertos ya sin probabilidad de precipitaciones. El resto de jornadas las temperaturas irán remontando sobre todo para el jueves y para el viernes, con temperaturas que repetirán en los 37 grados. El fin de semana, el sábado tranquilo, con nubosidad débil de cara al sábado por la tarde, el domingo el día más complicado, vuelven las tormentas. Y ahora sí, tormentas que pueden ser importantes. En Medina del Campo estará lloviendo prácticamente todo el domingo, también bajan los termómetros en poco tiempo. Si el sábado vamos a tener 33 grados, el domingo vamos a llegar tan solo a los 25. ¡Gracias! ¡Gracias!